Número 46, Marcelino Merino de Team Marce Cars. Pueden caer derecho. 46-35. A Paz Estobedo de Tinto Masaya Racing. No se ve bien, ha dado. Recuerden que estamos en los 11 segundos. Pueden hacer un meter. Está en el momento. No lo vean, está en el límite, así que en cualquier momento alguno se puede bajar. Gana el Toyota Blanco. Marcelino.